¡Ay! ¡Buenas tardes, Universo! ¡Ay! Me emocioné tanto y no podía guardar el raspadito. Y lo fui a cambiar porque tenía una duda bien grande con ese de 5 por 10. Porque yo sé que 5 por 10 son 50. ¡Hello! Pero no sabía cómo me lo iban a apagar. ¿Sabes? No entendía esa partecita. No la entendía. Pues fui a cambiarlo. Fueron 100. Cuenten conmigo. ¡Ah! 20 más 20, 40. Más 20, 60. 60. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. 60, 60 más 30 es igual a 90. ¡Faltan 10! Obvio, tenía que volver a jugar. Pero lo cambié. Les tengo que contar algo. Estaba en un reo de tanto puesto. Necesito un break. ¡Ya me tomé un break! Tengo que pensar con menteja rica. ¡Ay, qué rico huele! ¡Eh! ¡Huelan! Tengo que tener la mente de mi horaria. Antes de rasparlo. Antes de rasparlo, les cuento. Es que yo siempre tengo que contar algo. Les cuento que cuando voy y doy la tarjetita, ella me dice, si son más de 500, no te los puedo cambiar. Y yo le digo, no, son como 80 o 100. Tengo una duda ahí. Y cuando lo pasas por la marquita, pues sale que es un 5. One hungry. One hungry. Cien dólares. Oh, yeah. Entonces, ella viene y me dice, porque la que no habla español es la que me estaba atendiendo, pero la otra estaba al lado y la que estaba al lado, pues me dice, que esa fue la que me dijo que si era más de 500, pues no me lo podía cambiar. Me dice, si son, si le saco unos buenos miles, vas a tener que ir a Tallahassee. Y yo le digo, mira qué bonito suena eso. Porque yo, cada vez que juego los raspaditos, yo pienso, bueno, si yo me doy una pega bien pegada, me pego, pero bien pegada, tengo que ir a Tallahassee a cambiarlo. Y yo no sé manejar para Tallahassee porque son cuantas orillas. Y el tránsito a mí me pone nerviosa, me pone mal. Aquí a veces me pierdo. Hello. A veces me pierdo aquí. Y los GPS botan a uno. Y si hay Thor, agarra el Thor. GPS es, que sale ganando. Pues qué pasa, es que estoy alargando. Que cuando ella me dice eso, pues yo, wow, pues ya tengo con quién ir a Tallahassee para que me lleve a cambiarlo. Me dice, yo te sirvo de Uber. Y yo le digo, lo tomaré en cuenta. Le digo, ¿cómo es su nombre? Me dice, Yvi. Yo le digo, ay, nunca se me va a olvidar. Yvi Queen. Yvi. ah, jajaja. Entonces, resulta que ese sitio que yo fui a cambiarlo, donde jugué, jugué estos nuevos raspaditos, hace como cinco o seis años que yo no iba a ir. Porque cuando yo vivía para ese otro lado, pues yo iba ahí mucho. A comprar raspaditos. Y casi siempre me sacaban unos cuantos dolaritos. Y dije, como estaba por allá se nos dirigen y se llevé mi carrito a que le cargaran el aceite porque tengo que tratarlo bien porque se porta muy bien conmigo. Pues dije, caramba, déjame ir aquí porque hace muchos años que yo no vengo a este lugar. Así que puede ser que esto esté bien premiado. Si no está este premiado, está este. Si no está este, está este. Pues veamos. No veamos todavía por qué. Ay, les voy a contar. Voy a hacer un arroz con sabor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el arroz con sabor? Fácil. Voy a hacer el sabor de mi espalda, pero me gusta de mi puesto. No, yo lo voy a reparar para no se estumbre. Tengo que buscar 25 centavos. Aquí están los 25 centavos. Ah, pero tengo que decir cómo se hace el arroz con sabor. Yo pico cebollas bien, bien picaditas, bien picaditas. y luego me he hecho parsley, perejil y este es el arroz con sabor que se puede comer así hasta seco, blanco, sin habichuelas, pero yo no puedo vivir sin las habichuelas. A propósito, ayer traje ocho potes de habichuelas porque si suben las habichuelas, pues ya hay estos habichuelas ahí para cuando vuelvan y las bajen. Bueno, sin más preámbulos, palabras de domingo y hoy es domingo. Vamos a empezar a las respaldas. Hay ni una clase. Aquí están. Suenen los tambores. Como siempre que me veo bella cuando me tomo los me lo he hecho. Bueno, ya no más puesto. Wow, tres bonos aquí. ¿Qué es esto? Tres bonos. Oh my God. Bueno. Está bien lindo, ¿verdad? Tres bonos. Tres bonos. Tres bonos. Tres bonos. Bueno, nada, pero ahora voy a ver los bolos. ¡Nada! 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 ¡No, bye! ¡Ah, no, bye! ¡Ah! ¡Ah! No estoy tan mal Es que ha llegado mi suerte Yo voy a ser una vieja rica Tengo que pensar así, ¿no? Hay que pensar en grande Bueno, tengo 40 40 más 25 Yo dije que si Este no está pegado, está pegado Este no está pegado, está pegado Pues aquí saqué 40 7 Ay no, este está mal ¿Dónde yo vi 25? Yo me he visto 25 Pero anyway, fueron Ajá, el 7 Y el 20 40 más 7 Vamos con el bolo Vamos, ya los mires 40 40 Más 20 50 dólares 40 más 20 Si no son 20, Marlin Son 10 El 20 está aquí El 20 está aquí Y así 40 más 10 40 más 10 10 Y así Tengo que practicar Pero para sacar los humiles Uy 20 aquí 20 aquí Y el 20 Aquí 10 dólares el 7 aquí el 7 aquí 40 dólares 40 más 10 50 o sea ahora por 150 ¡Woo! ¡Vive jugando a Marley que va con las humildes! ¡Woo! ¡Voy a cocinar! ¡Woo! 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 pero tengo que prender de mentira ¡Oh! ¡Otra vez! Ahora si mi aro de luz para ver una bolita más blanquita Jajajajaja Es que el secreto para... se me pasó porque como estaba tan deseosa de raspar el secreto para un arroz con sabor Como yo dije que las cebollas bien picaditas y el perejil y el truco es este, caldo de res. Entonces sí es un arroz con sabor. Ahora sí me despido y voy a cocinar. Bye. Todavía no puedo despedirme porque tengo que decir lo que yo hice para sacar, sacar, sacar algo. Es que a mí me gusta hablar con propiedad para no tener pensamientos defectuosos. Lo que yo hice para sacar algo en los raspaditos. Yo decía, yo voy a comprar raspaditos, pero de que le saco algo, le saco algo. ¿Y fue qué? Ay, ayer me dieron un rico masaje. Ayer fue mi día de mimarme. Un pedicure, me arreglaron las uñitas o los tuquitos de las manos, así mismo están las de los pies. Y yo escogí este color porque este es el color de la suerte. Y mi bello iPhone. Ese es el cover que tiene puesto. Color este mismito. Que cuando yo lo agarro, se confunde con mis manos. Ahora sí me despido. Acuérdese, el color de la suerte. Violeta. Que se asemeja como morado. Más bien es morado. Pero este colorcito es el color de la buena suerte. Y yo escogí este colorcito porque yo decía, yo voy a tener suerte con este color. ¡Ay! Y ahora sí me despido. Bye. Te voy a cocinar. Miode... Mi 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 Gracias.